Algún día voy a volver, eso lo voy a jurar Aunque me encuentre encerrado, sé que voy a regresar A mi rancho de la tuna Vivo o muerto he de llegar Me presento, soy el chapo, el señor Joaquín Guzmán Ese que vendía naranjas, a su familia ayudar Cerca de Badiraguato En la tuna fue mi hogar La escalera fue subiendo y hasta la cima llegó En el hombre más buscado del mundo se convirtió Lo agarraban y escapaban El gobierno se burló En los mochis Sinaloa, esa fue la última vez Junto con el compa Cholo, lo pudieron detener Después de varios intentos Su gente peleó por él Ella no pudo conmigo Ya Donald Trump me entregó Lo que no saben ustedes De la cárcel saldré yo Y volveré pa' mi tierra Mi palabra les doy yo A mi familia querida Luego nos vamos a ver Adelante mis menores Yo fui bueno, saben bien Un chapo que dejó huella Yo sé que un día hay de volver No se agüiten pronto vuelvo Luego los vuelvo a mirar Sierra de Badiraguato No te acabes Culiacán Y a mi rancho de la tuna Vivo muerto he de llegar